¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo por este canal. Hoy voy a hablaros de mi experiencia, no solamente a nivel cutáneo, sino a nivel interior, con una sustancia que es el propóleo. Bueno, para empezar voy a decir que yo soy muy propensa a dos cosas. La primera es que se me ensucie la piel, o sea, que me salgan granitos, muchísimos granitos, se me inflamen, se me hagan bastante feos. Aunque vosotros siempre me veáis así, claro, voy maquillada y bueno, ahora la verdad es que tengo la piel muchísimo mejor que antes. Pero aún así, mi piel siempre ha tenido una tendencia bastante fuerte a ensuciarse y a tener granitos. Esto fue desde la pubertad, yo siempre he tenido un montón de problemas de acné, desde los 13 hasta los 10 y casi 20 he tenido acné bastante severo y eso me ha ocasionado marcas, de hecho en esta zona de aquí tengo unas marcas que tienen bajo relieve, o sea, imaginaos hasta qué punto, o sea, se nota en la textura de la piel y bueno, y el resto también me ha dejado marquitas en forma de, pues en forma de marquitas de textura o bien en forma de manchita. Además de esto también soy una persona que tiene, que tengo muy a menudo herpes labiales. Los herpes labiales a mí me salen de cualquier cosa, hay gente que solamente les sale cuando tiene fiebre, hay gente que no les sale jamás y a mí me sale por cualquier cosa. Si me da mucho el sol, me sale. Si me pongo muy nerviosa, me sale. Si me dan un susto, me sale. Si tengo mucho frío, me sale. Si paso una temporada de estrés, también. Si, yo qué sé, si por alguna de aquellas me pasa algo y lloro o me llevo algún susto o lo que os he dicho, me sale. O sea, a mí a la mínima me sale herpes labiales. Hasta ahora había probado de todo, pues eso, lo típico. Lo que te dice el médico, lo que te dice la vecina del quinto, lo que te dice tu abuela, lo que te dice tu tía, lo que te dice el amigo de no sé quién que también tiene el mismo problema y con eso se le ha curado. En fin, he probado de todo y al final siempre tenía que recurrir a un medicamento que venden en farmacias sin receta médica, que, bueno, no hace falta receta médica para comprarlo, que es el aciclovir. Lo que pasa es que esto va en tubitos muy, muy pequeños y la verdad es que barato no es para el uso que yo le doy o que le daba. Más que le doy, que le da. El caso es que lo he dicho, lo había probado todo y mucha gente me había aconsejado el aceite de árbol de té, tanto para una cosa como para la otra. El aceite de árbol de té sí que me ha ido muy bien para purificar la piel, pero me iba bien para curar lo que ya estaba, no para prevenir. No sé si me explico. Cuando yo tenía, por ejemplo, algún grano importante en el cuello o en la piel, lo que hacía era aplicarme una mascarilla mezclada con unas gotitas de aceite de árbol de té. Y la mascarilla casi siempre tenía arcilla. Entonces, ¿qué pasa? Que la piel me cambiaba muchísimo gracias a esa mascarilla con ese aceite de árbol de té. Pero no acababa de ser del todo adecuado para mí porque seguían saliéndome y seguía teniendo problemas. Y de los serpes lo he dicho, he probado de todo y al final no me funcionaba nada. Me recomendaron el propóleo y no solamente para a nivel externo, ¿vale? Sino también para el interno porque la verdad es que en mi casa llevamos un ritmo tremendo. Supongo que el que más y el que menos, si tiene la suerte de trabajar, llevará el mismo ritmo. Tienes 500 cosas que hacer, tienes que llevar una casa, tienes que pasear a unos perros o cuidar de un niño. Si tienes un niño, yo no tengo niños, pero mis animalitos pues también precisan de unos cuidados y de unos paseos y de unos de todo. Entonces, ensucia mucho, tengo que limpiar muchas veces a la semana la casa y no sé qué. Siempre llevo un ritmo con la lengua afuera, ¿vale? Y desde que tengo el canal y el vlog, pues un poquito más. Y bueno, esto me hacía sentirme débil, me hacía sentir que necesitaba tomarme jalera real o un café media mañana o no sé. Y yo nunca he sido de café, la verdad. No me gusta el café solo, no soporto el sabor. Me encanta olerlo, pero no me gusta el sabor. Siempre lo tengo que tomar con leche. Y esto para que os lo cuento. Total, ¿qué me recomendaron? El propóleo. Tengo algunos productos que contienen propóleo y os voy a enseñar los productos que tengo. De los productos que tengo, uno no lo he probado todavía, otro lo he probado solamente una vez y los otros dos sí que vengo usándolos bastante tiempo ya y me encantan. Lo primero que os enseño es esto y me vais a decir, ¿qué tontería nos estás enseñando? ¿Unas monodosis de propóleo del Iplus? Sí. Sí. Y os cuento. Estas monodosis contienen propóleo, jalea real y vitamina C. Van 12 unidades y creo que cuestan sobre los 4 euros y algo. Yo he probado propóleo de herbolario y en un montón de formatos. Me he tomado pastillitas, me he tomado ampollitas, me... no sé, de mil maneras. Y a mí siempre me ha sabido fatal. Yo el sabor que dejaba en el vaso de leche por las mañanas no lo soportaba. Y al final acababa por no tomármelo por el sabor. Simplemente por eso. Y bueno, probé este y tengo que decir que me encanta. Me encanta el sabor. Yo nunca pongo azúcar por las mañanas. Yo tengo resistencia a la insulina. Y bueno, ahora un poquito menos. Pero me ha mejorado en el último año con el tema de perder peso. Pero tengo que tener siempre presente algunas pautas. Y bueno, decir que el sabor tan agradable que tiene esto se debe a que contiene fructosa. De la fructosa se ha hablado mucho durante muchos años. Primero era un azúcar natural, nacido de la fruta estupendo. Y después resulta que con esto de que si se sintetiza en el hígado provoca resistencia a la insulina. En fin, no voy a entrar en eso. Hay estudios y opiniones y demostraciones de todo tipo. Yo me voy a basar en lo que siempre me baso. Cualquier cosa en exceso es perjudicial. Cualquier cosa. Entonces, yo me estoy tomando una monodosis de esta por las mañanas. Y a mi me va estupendamente. Mis niveles de azúcar o de glucosa no se han visto alterados. Y llevo tomándolos ya como muchísimo tiempo. Lo que tienes que hacer es tomártelo, aquí pone 20 o 35 días. Y luego descansas de 5 a 10. Y eso es lo que hacemos nosotros. Nos tomamos dos cajitas y después descansamos. Más o menos ese es el ritmo que llevamos. Y la verdad es que me está ayudando mucho. Y una cosa importante es que desde que estoy tomando esto y desde que estoy utilizando el otro producto que os voy a enseñar, no he vuelto a tener herpes labiales. Y mi ritmo de vida no ha cambiado. O sea, ha sido estupendo. Yo de repente he dejado de tener herpes. No sé que de vez en cuando, cuando me pasa algo, noto el cosquilleo y pienso, verás, verás como mañana la tengo. Pero nada, me pongo o me tomo esto al día siguiente o utilizo los otros productos que os voy a enseñar. Y la verdad es que estoy contentísima, de verdad. O sea, depende también las circunstancias, vuestras circunstancias y vuestros problemas y el motivo por el que os salga. Yo ya os digo que a mí me funciona. No, sigo notando de vez en cuando que quiere salirme, ¿vale? No se ha eliminado por completo. Pero a mí esto me está funcionando y no tiene nada perjudicial ni nada. Y la verdad es que me está gustando mucho. También me anima bastante, me mantiene activa durante el día, pero no me da un chute de su vida como me pasa con la cafeína. La cafeína me da un chute, estoy arriba limpiando cocina, no sé qué en los cuantos, pero después cuando me da el bajón o me tomo otro café con leche o caigo rendida en el sofá. Y esto no, esto no te da tanto subidón, ¿vale? No te lo da, pero te mantiene activa y con una actitud, no sé, como que te sientes mejor. Si te cunde el día y te encuentras bien, pues como que al final del día te sientes mejor. Como dicho, este producto me encanta y no sé, considero que tiene que ver también con este mundo de la belleza. Personalmente el propóleo me parece un producto fantástico, una sustancia fantástica. Sabéis que el propóleo es una sustancia que obtienen las abejas y la utilizan para recubrir las paredes de los panales, ¿vale? Y lo que hacen es que de esta manera, lo que hacen es proteger de las bacterias, de los virus y de los hongos. Porque el propóleo tiene un sinfín de propiedades que de todas maneras en el blog, en la cajita de información os lo voy a poner. Y es totalmente ideal, perfecto para las pieles grasas y con imperfecciones. Como os decía, yo siempre he tenido muchísimo problema de acné, muchas imperfecciones y soy muy propensa que a la mínima me salgan. Es muy difícil que tenga 10 a la vez, pero es muy difícil no tener ninguno, ¿vale? Eso no me pasa casi nunca, siempre suelo tener alguno. Y el siguiente producto que ya os he enseñado en algún vídeo, es un activo puro de propóleo de la marca Etat Pur. Bueno, deciros que la textura, o sea, lo que es, no es líquido del todo, sino que parece un pelín pegajoso, pero nada, dura nada en la piel y se absorbe enseguida. Esto viene así, aquí lleva una gomita, tú aprietas aquí y sale una gotita. Yo me pongo una aquí, una aquí y una aquí y me lo aplico en la cara antes de aplicarme la hidratante de día. Podéis utilizarlo como tratamiento de choque mañana y noche antes de vuestra hidratante y a continuación solamente por las mañanas, pero yo desde el principio he estado utilizándolo únicamente por el día y me funciona fantástico, es maravilloso. Desde luego hay un antes y un después en mi rutina facial después de este producto. También tengo que decir que he cambiado la rutina, como ya os comenté, y ahora estoy utilizando otras cosas que me van fantástico. Ya os enseñaré dentro de muy poco mi rutina facial porque los productos, es que no cambiaría ni uno, quizás uno. Y si puedo, quiero mantenerla porque de verdad no puedo estar más contenta. Bueno, pues este producto es uno de ellos y encantada. Lo compré en la web de Tadpool y creo que ronda los 13 euros y algo y es estupendo. Y luego están los limpiadores, bien en jabón o bien en gel faciales para el rostro con propóleo. Bueno, yo no sé si recordáis que hace ya muchísimo tiempo, como un año y pico, utilicé un limpiador facial de propóleo de la marca Hidoki. Me fue estupendísimamente, es que purificaba un montón, era increíble lo que noté, o sea, la limpieza que noté en la piel durante el tiempo que estuve usándolo, pero resecaba bastante. Entonces no lo volví a utilizar, no por nada, sí que repetiría quizás, pero es que tengo tantas cosas para ir probando que no me da tiempo repetir, como aquel que dice. Y después en una Glossy Box me mandaron este jaboncito, esta pastilla de jabón, que se supone que es también para todo el cuerpo, que es a base de propóleo y es de la marca Apivita. Está por estrenar, ya os digo que no lo he utilizado, pero vamos, que yo no tendría ningún problema en utilizarlo para la cara. Cogería la barrita con un cepillo tipo el Nexa, lo pasas por encima y a continuación a darle a la cara. Y yo creo que no tendríais ningún problema con él. Y luego este que sí que lo he utilizado, pero solamente una vez, es el gel de propóleo y cítricos. Y también es de Apivita, pero es formato gel. Como veis la botella, voy a poner una cosa al lado de la otra, ¿vale? Y este creo que ronda los 15-16 euros, pero en Pharma Promo creo que hay una oferta de este producto junto al tónico que viene de regalo, las dos cosas 14 euros, que está estupendo. Este producto solamente lo he utilizado una vez y lo que puedo decir es que se parece bastante al de Hidoki, pero el de Hidoki resecaba muchísimo más. Este, la limpieza es extrema también, limpia estupendísimamente, pero no me reseca lo mismo que el de Hidoki. Creo que este me va a gustar incluso más. Bueno, comentaros como curiosidad que la marca Pivita sustituyen los productos, el agua, por infusión de té verde, que está muy bien pensado, sobre todo para las pieles grasas. Bueno, como os he comentado, el propóleo es una sustancia fabricada por las abejas, se la sintetizan ellas y la hacen para proteger la colmena. Y bueno, yo deciros que estoy encantadísima desde que utilizo este producto, tanto para sentirme mejor día a día, para afrontar el día, como para... Además es que creo que esto también tiene que ver con la piel. Yo siempre digo, y además está demostrado, que si por dentro estás mejor, por fuera se nota. Y la verdad es que sí, creo firmemente que este producto también me está ayudando. Y estoy contentísima, me ha funcionado el propóleo, ahora mismo es el principal ingrediente básico en la rutina de mi cuidado facial diario. Y la verdad es que no lo cambio por nada, ni siquiera por el aceite de árbol de té. Bueno, por si acaso no lo he dicho antes, creo que sí, pero mi piel es mixta, tengo la zona té muy grasa, pero tengo zonas muy secas, y también es muy sensible. Así que utilizar productos muy agresivos, a mí me ocasiona enrojeces, y no es nada agradable para mí. Sin embargo el propóleo, los productos que contienen propóleo, me están yendo estupendamente, y no me ocasiona enrojeces, de hecho me están ayudando mucho a controlarlas incluso. Y este producto también te va mejorando el tono, no sé, de verdad que desde que he descubierto el propóleo, mi rutina facial ha cambiado totalmente, me funciona incluso mejor que el aceite de árbol de té, y yo estoy encantada. Bueno, si decidís probar algo de propóleo, por favor, os suplico que dejéis vuestro comentario aquí abajo, que me digáis cómo os va, y si no, pues os pasáis por el Facebook y nos contáis allí qué tipo de piel tenéis y cómo os funcionan los productos. Y nada, como siempre os digo, en el blog, en la cajita de información vais a tener más cosas, os voy a contar un poco qué propiedades tiene el propóleo, qué otras propiedades, que igual aquí de memoria no me las sé, pero allí van a estar. Y nada más, chicas y chicos, claro. Que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.